En Grecia de Alajuela, a... Noelia Reyes Molina, para servirles, bienvenidos. Se los llevan y ella los deja impecables. Soy grumer de profesión, ocho años. Tengo de ejercer la profesión, me gradué en el año 2014 hasta la fecha. Pero ojo, Noelia también es la modista de este cantón alajuelense. Aprendí a pasar la aguja, mi mamá me decía, o pasa la aguja o no come. Entonces me tocó ser diseñadora desde que mis primeros cinco añitos, ya en mi adolescencia, estudié diseño de modas en una academia en Panamá. Hago ropa de niños, de damas, varones, caballeros, valga la redundancia. Y bueno, ahorita estaba haciendo un vestido, quise hacer para mí, para estrenármelo. Ya podemos bailar, ¿vea? ¿Un vestido? Y aunque siempre anda de buen ánimo, su vida no siempre fue felicidad. De niña, su papá se fue a la guerra. Su mamá la abandonó a los cinco años y ella quedó a cargo de sus dos hermanos menores. Y ese fue solo el comienzo de un camino de tragedias y tristeza. Esas vivencias la convirtieron en una escritora. Hizo un libro que cuenta su vida. Eli, esta chica, fue abusada por familiares, ¿verdad? Y ella, pues, en su mente siempre coge las cosas negativas y dice, no, esto no me sirve, esto sí me sirve. Noelia ganó un concurso internacional en el que participaron más de 3.000 escritores. Su libro se posicionó como uno de los más vendidos. Y poder escribir mi obra con el tema supervivencia de vida y llegó a posicionarse en Amazon España, Estados Unidos, México, Reino Unido. Y ahora se recibe muy bien en Perú, pero en los tres países anteriores que mencioné llegó a estar el número uno, siendo así un bestseller. Y eso la llevó a otra faceta más. Ahora es presentadora de noticias. Coméntanos, Noelia, ¿qué está pasando allá en Costa Rica? Así es, Miguel, como acabas de mencionar, vamos a hablar de Ana Gabriel, que hace unas horas dio oficialmente el anuncio de una gira que tiene en Centroamérica y Sudamérica. Así es, Miguel, como acabas de mencionar, vamos a hablar de Ana Gabriel. Estoy trabajando, transmitiendo noticias desde acá, desde Costa Rica, para el Perú. El programa Semana al Día, inicié como coordinadora internacional y acabo de recibir el nombramiento de subdirectora del programa. Bueno, se me abrieron las puertas mediante el libro, ¿verdad? De supervivencia de vida y ahora estoy haciendo también esta faceta que también me gusta mucho. Muchos hubieran tirado la toalla, pero Noelia no. Ella tomaba lo bueno e ignoraba todo lo malo que le pasó, sin saber que esas anécdotas amargas la convertirían en una de las escritoras más reconocidas del continente. Una guerrera que abrió su corazón para salvar vidas con su libro. Y ha ayudado mucho, y esa es la satisfacción más que monetaria, que puede ayudar a personas que han pasado por cosas difíciles y no se encierren en sí. Lo hice con la mera intención de salvar vidas. ¡Gracias!